Durante el encuentro se debatió sobre la transformación del modelo de prensa en Cuba y se presentó la propuesta de acciones de los medios de comunicación de la provincia a tono con esta política. Los asistentes al espacio plantearon alternativas para la transformación de la comunicación y el modelo de prensa del país. Sobresalieron algunas rutas para la transformación editorial de los medios de comunicación, entre las que se destacan transitar del esquema tradicional al multimedia, crear nuevas narrativas aplicando la ciencia, conformar agendas mediáticas cercanas a los públicos, así como identificar líderes creativos y rescatar el valor imprescindible de la imagen. Del fructífero encuentro trascendió el deseo de los profesionales de la palabra en seguir trabajando, aún en medio de carencias materiales. Especial énfasis se prestó a los modos de lograr un mayor reflejo de la realidad del gran mense a través de historias contadas desde el surco, el aula, el banco o la industria. También se acordó construir entre todos las agendas editoriales de los medios de prensa para evitar vacíos informativos. Por su parte, las máximas autoridades de la provincia manifestaron la voluntad política y gubernamental de recuperar y crear nuevos espacios que permitan transmitir información al pueblo de cuánto se hace en los 13 municipios a favor del desarrollo económico y social. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.